Mi persona es Homer Simpson. ¿Piensa que Homer Simpson necesita aumentar la salud? Yo creo que sí. Primero, él debe comer muchas verduras y frutas. Él no debe comer muchas donos. Él no debe comer las grasas porque son horribles. También él debe hacer ejercicio por una hora cada día y no bebe alcohol. Si él hace mi recomendación, va a montarla. Voy a cantar de consejo para Trotgar. ¡Trotgar! 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 No que me necesite labradoras. No que me necesite campinas. No que me necesite otros personas. Si no lo es porque me gusta con chico. ¡Gracias con chico! ¡Tresas que me necesite las horribas. ¡Tresas que me necesite el yoga. ¡Tresas que me necesite las frases. ¡Tresas que me necesite las flases! ¡Tresas que me necesite las flas! ¡Tresas que me necesite la comida por la noche! ¡Viva una vida, por la paz! ¡Tresas que me necesite esta manera! la ensalada. No debe comer más pasteles. El necesario comer muchos frutos. Este plano va a ayudar George Costanza. Es la hora para mantener la salud, Dad Albert. Hay seis cosas que él necesita para mantener la salud. Hace ejercicios todos los días, por ejemplo, caminar y correr. Come muchas frutas. También come muchas verduras. No como helado y papas fritas. Come carbs, por ejemplo, pasta y pan en almuerzo. Finalmente, bebe muchos liquidos, por ejemplo, agua y jugo. This is my name, Peter Griffin. Debe comer más frutas y verduras porque son buenas para la salud. No debe comer más grasas porque son horrible para la salud, horribles para la salud. No debe comer más pasteles porque son horribles para la salud. Debe comer más pescado porque es buena para la salud. Debe comer más cereales porque son buenos para la salud. Debe beber más la leche porque es buena para la salud. Debe comer más frutas y bebida para la salud. Debe comer muy momνα grande. No es para la salud. Es sufrir Bahía. Debe comer más-as-as. Detrás de Mi persona es Mariel. Mariel no siempre come saludablemente. Ella debe comer, cominar salud. Ella debe comer muchas frutas y verduras. Ella debe comer pescado porque es para mantener la salud. Ella debe comer una dieta buena. Debe también ejercicio cada día. Por ejemplo, debe caminar, levantar pesas o comer cada día por una hora. Ella necesita trabajo. Mi persona es Patrick Starr. Ella es muy peligroso. Por eso debe más hacer ejercicio. Por ejemplo, debe correr, caminar o patinar. También, ella come muchas grasas. Ella bebe muchas bebidas para la salud. Ella debe comer menos grasas y debe comer más frutas y verduras. Ella debe beber más agua. No va a ser fácil. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Entonces, ella quiere comer el día. No va a ser fácil. Entonces, ella no quiere correr una dieta porque es que puede comer. Duf y más jugo, el tiene mucho trabajo para montanar los saludos. Mi persona es bugbunny. Bugbunny para los saludos debe comer menos zanahorias. Bugbunny para los saludos debe comer más frutas por variedad. Bugbunny para los saludos necesarios es menos atrevido. Bugbunny para los saludos debe llevar más. Bugbunny para los saludos debe comer más. Bugbunny es saludable para el debe mantener los saludos. Vincent Vega es en la película de Pulp Fiction. Vincent es muy gordo. Él necesitas correr más. Él también necesitas comer más verduras y menos tocinos. Vincent comer mucho gracias por es malo para la salud. Cuando hacer heroína es malo. Cuando fuma, malo o también. Gracias por ver el video. Gracias.